A ti, que no conoces el cansancio, que no conoces la sed, que no conoces las distancias. A ti, que trabajas día y noche. A ti, que siempre te preocupas y veas por nuestra seguridad, que estás alerta a diferentes situaciones. A ti, que solo cumples con tu deber, que trabajas sin cesar para defender nuestra patria. A ti, que realizas tu trabajo con ese sentimiento de solidaridad, responsabilidad y compromiso. A ti, camarada, te deseamos ¡Feliz día del trabajo!